A ver, a ver. ¡Ay, qué rico es eso! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico se ve eso! ¡La p*** de madre! A ver, la mamá estoy antojando, ¿eh? ¡Mi maldita sea! Espérate. ¡Mamá, estoy colaborando con una mamá! Espérate. Voy a mandar un mensaje a mi abuela diciendo eso. ¡Eto, ¿por qué no estás en Discord, Eto? ¡Ay! ¡Se da mi rollo! ¡Qué hueona! ¡Hola, hueona! ¡Vente para acá con ch...